Los Expecimo La Pelcula, 1998, Acciene Ciencia Ficciene Suspenso. Deviene. Texto 2x6. La bomba detona y el edificio explota. Y esto no es un peo es un peque más menos o ataque terrorista simblico de fatua. Esta es la ciudad de Oklahoma. O décimos, da de la independencia. Ningulo inverso en el auto cuando todas las ventanas se revientan y el auto se eleva, se estrella contra la esquina de un auto estacionado. El aire se llen tan rápidamente de escombros que parecerá que toda la ciudad ha sido destruida. Reanudar la construcción y a medida que los escombros comienzan a despejarse un poco, gran parte de ellos todaba flotan en el suelo. Vemos los incendios ardiendo en cada piso. Que la mayor parte del frente del edificio ha sido arrancado y podemos ver directamente en muchos pisos. Reanudar ngulo en el coche donde se asienta medio amartillado contra un coche estacionado. El aire es lleno de escombros, parculas. La puerta trasera del patrullero se abre ahora y sale Mulder, cubierto con un vidrio. Movi copidaidndose a la puerta del pasajero delantero, abri copidaidndola para Scuddy. Mulder, con la mese oscura y rona, la próxima vez vas a comprar. Ext. Toma acero rea de Washington D.C., da alto sobre Estados Unidos. Capital, toda la circunvalaciene. Con una leyenda, para establecer. Mese bajo y mese ajustado ahora en el J. Edificio Edgar Over, sede del FBI. Descenso bajo sobre el monolito de tres lados y su gran patio interior. Como aparece otra leyenda, debajo. Voz de mujer, no, a la luz de Huaco y Ruby Ridge, cortará. En T. Oficina de Revisión y Profesional del FBI, da una audiencia formal. Varios subdirectores se sientan en una mesa principal, revisando documentos. Tarjetas con nombres frente a ellos. Panormica del grupo, el sonido de los papeles arrastrándose, el carraspeo ocasional creando un aire rancio de importancia, bajo. Voz de mujer, no, hay una mayor necesidad en la oficina del fiscal general de responsabilizarse lo antes posible. La Gmara aterriza en la asistente de director Hanna Cassidy, una abogada sensata de 40 a más menos os que es agente del FBI. Cassidy, por la destrucción catastrófica de propiedad pública y la copia erudida de vidas debido a actividades terroristas, junto a Cassidy este el subdirector Walter Skinner, el antiguo superior de Mulder y Skulli en expediente décimo. Mirando con tristeza a. Agente Skulli en una mesa peque más menos a, la silla junto a ella visiblemente vaca. Cassidy muchos detalles a.n. no estén claros. Los informes de algunos agentes no se han presentado, o han llegado incompletos, sin un informe satisfactorio de los eventos que llevaron a la destrucción en Dallas. Pero estamos bajo cierta presione para dar una imagen precisa de lo que pasa la fiscal general, para que pueda emitir una declaración eblica. La puerta de la habitación se abre de trece de Skulli ahora, y Mulder entra, su manera de ser la de un hombre que sabe que llega tarde a una funcione. Reanudar anuncio Cassidy mira a Mulder y Skulli con una mirada severa. Cassidy ahora sabemos que cinco personas murieron en la explosione. El agente especial a cargo Darius Michaud, que intentaba desactivar la bomba que ha estado escondida en una mquina expendedora. Tres bomberos de Dallas y un ni más menos o. Sobre Mulder y Skulli Mulder saca su silla para sentarse, pero permanece de pie. Intercambian una mirada. Esta es una nueva noticia para ellos. Mulder disculpe, los bomberos y el ni más menos o, estaban en el edificio. Cassidy agente Mulder, ya que no pudo llegar a tiempo a esta audiencia, le voy a pedir que salga para que podamos obtener la versión e de los hechos de la agente Skulli. Para que ella no tenga que pagar la misma falta de respeto. Mulder nos dijeron que el edificio estaba despejado. Cassidy ya le llega su turno, agente Mulder. Por favor, sal. Mulder intercambia miradas con... Anuncio Skinner quien lo mira fijamente, pero no sin simpatá. Ha estado a Q, con Mulder en muchas ocasiones. He visto a Mulder chocar con la oficina y sus rigidas convenciones. Siempre en el medio. Mulders, dice allí, en su papeleo que nosotros fuimos los que encontramos la bomba, Cassidy gracias, agente Mulder. Te llamaremos en breve. Resume Mulder, Skulli mientras Mulder desliza su silla hacia adentro. Skulli observándolo salir. Cortará. En T. Pasillo fuera de la sala de audiencias del otro, la Mulder se sienta solo en una silla, con la cabeza gacha. Cuando se abre la puerta de la sala de audiencias. Mulder ascendiendo como haz sale Skinner. Skinner si copyrighten tese, toda va estene hablando con la agente Skulli. Mulder sobre Q copyright. Desollador, le estene pidiendo una narrativa. Quieren saber por Q copyright estaba en el edificio equivocado. Mulder ella estaba conmigo. Skinner estudia a Mulder, sacudiendo la cabeza. Skinner no ve lo que es pasando a Q, ¿verdad? Fuera de la mirada de Mulder, hay 400 millones de glares en damas menosos a la ciudad de Dallas. Se han perdido vidas. No se han nombrado sospechosos. Entonces, la historia que se está formando es que esto podrá haberse evitado. Que el FBI no hizo su trabajo. Mulder y quieren culparnos. Skinner agente Mulder, ambos sabemos que si usted y la agente Skulli no hubieran tomado la iniciativa de registrar el edificio adyacente, podrán haber multiplicado las muertes por 100, Mulder, captando la ironá, pero no son las vidas que salvamos. Son las vidas que no hicimos. Skinner, recitando la mshima, si se ve mal, es malo para el FBI, Mulder, si quieren a alguien a quien culpar, pueden culparme. La agente Skulli no se merece esto. Skinner ella está, ahora mismo diciendo lo mismo sobre usted. Mulder vio el copyright el protocolo. Romp, contacto con el SAC, ignore copyright, una regla actica primaria y lo dej copyright solo con el dispositivo. Skinner la agente Skulli dice que fue ella quien te orden salir del edificio. Que querás volver. Mulder no llega a responder, porque la puerta se abre de nuevo y sale la agente Skulli. Parece que ha pasado por eso. Skulli, a Skinner, estén preguntando por usted, se más menos or. Skinner le da una última mirada a Mulder y luego vuelve a entrar. Dejando a Mulder y Skulli solos. Skulli con una mirada de dolor. Mulder lo que sea que les hayas dicho a, no tienes que protegerme. Skulli todo lo que les dije fue la verdad. Mulder estén tratando de dividirnos en esto, Skulli. No podemos dejarlos. Skulli nos han dividido, Mulder. Nos estén dividiendo. Mulder, pausa, Q-copyright. De Q-copyright estésse hablando. Skulli merenó con la opa pasado mamás menosana para remediaciene y reasignaciene, Mulder por Q-copyright. Skulli creo que debes tener una idea. Citaron una historia de problemas relacionados con 1993. Mulder ellos fueron los que nos unieron. Skulli porque querán que invalidara su trabajo, sus investigaciones sobre lo paranormal. Pero creo que esto va a meses allá de eso. Mulder no se trata de ti, Skulli. Me estén y haciendo esto. Skulli ellos no estén y haciendo esto, Mulder. Fuera de su mirada, de Q-copyright a trece una carrera en medicina porque pens Q-copyright que podrá hacer una diferencia en el FBI. Cuando me reclutaron me dijeron que las mujeres constituan el 9% de la oficina. Sent, que esto no era un impedimento, sino una oportunidad para distinguirme. Pero no ha resultado as. Y ahora, si me transfirieran a Omar, o a Wichita o a alguna oficina de campo donde estoy seguro de que podrá ascender, simplemente no tendrá el inter-copyright ese param, que alguna vez tuvo. No des-pu-copyright ese de lo que he visto y hecho. Mulder eres, dejar. Skulli realmente no me queda ninguna racene para quedarme. Fuera de su mirada, tal vez deberás preguntarte si tu coracene todavía está en eso también copyright tiene. La puerta se abre de nuevo a la sala de audiencias ahora. Anuncio Skinner da un paso hacia afuera, así copyright dole un gesto. Skinner agente Mulder. Este se despierto. Skulli, con pesar, lo siento. Buena suerte. Mulder se levanta. Skulli estudiando su herida mal disimulada. Antes de que se gire y entre en la habitaciene. Skulli mirando la puerta cerrarse de 13 de copyright L. Sus sentimientos también copyright N estaban mal disimulados. Cortará. En TDC de escala reducida bar, cierre nocturno en un chorro de tequila siendo vertido. Ajuste de la gmara para revelar a la atractiva barmaid inclinando la botella. Empujándolo a trap copyright S de la barra hacia donde se sientan dos tiradores vacos, haciendo el intercambio. Camarera yo dirá que esto excede su requerimiento diario mínimo. La persona con la que nos está hablando. Mulder se sienta solo en un taburete, mirando hacia la barra. Mirando fijamente al tirador que gira con los dedos. Barmaid tengo que entrenar para este tipo de trabajo pesado. Mulder arroja el tirador hacia 13 de todos modos. Ella lo observa mientras recupera el peque más menos o vaso de chupito, intrigada por su oscuro silencio. Barmaid da de caca. Mulders. Barca ma una mujer. Mulder niega con la cabeza, trabajo. Mulder asiente y se más menos ala de nuevo la botella de tequila. La camarera accede a servir otro, arrega más menos a dientes. Gira hacia un hombre al final de la barra mirando fijamente a Mulder. Es mayor que Mulder, viste un viejo traje ligero de verano de Broke Brothers. Mulder lo nota, siente su mirada, pero no piensa en ello. Resume Barmaid, Mulder Barmaid cu copyright haces. Mulder cu copyright hago. Fuera de su mirada curiosa, soy una figura clave en una farsa gubernamental en curso. Una molestia para mis superiores. Una broma entre mis compa más menos eros. Espeluznante, me llaman. Mulder espeluznante. Cuya hermana fue secuestrada por extraterrestres cuando copyright le era un ni más menos o. Que ahora persigue a los hombrecitos verdes con una placa y un arma, gritando al cielo y a cualquiera que escuche que la solucione es lista. Que nuestro gobierno está a la altura de la verdad y es parte de la conspiracione. Que el cielo se está cayendo y cuando golpee ser la tormenta de mierda de todos los tiempos. Ella lo mira fijamente por un momento, sorprendida por su perorata borracha. Ella retira el tirador que acaba de verter a Mulder. Barmite creo que eso es todo, Spocky. Mulder hace cu copyright. Barmite por cu copyright no vas a casa con la anciana. Mulder lo siento. No tengo uno. Mulder se desliza de su taburete y se da cuenta. El punto de vista de Mulder el hombre vigilante se ha ido. Reanudar Mulder hace una finta hacia la puerta, luego cambia de direccione. Se dirige a la parte trasera del lugar. En T parte trasera de la barra a Downscale, noche, continua aparece Mulder, movi copyright no se hacia la puerta del va más menos o. Solo para encontrar un letrero fuera de servicio en copyright tele. Se mueve a la habitaciene de la mujer, pero es cerrada. Reuniendo lo que le queda de su ingenio, Mulder hace lo que cualquier hombre de sangre roja hará en esta situaciene. Va a la puerta trasera del bar y sale al callejene. Ext. Callejene de trece de la barra, noche Mulder ha encontrado un lugar contra una pared, entre dos contenedores de basura. Sacudí copyright mdose por la sorpresa ante el sonido de una voz. La voz del hombre vigilante ese asunto oficial del FBI. Mulder, sobresaltado, cu copyright. Ninguno para incluir al hombre del bar no es lejos de Mulder. Su nombre es Kurzweil. Kurzweil apuesto a que la oficina te está acusando de lo mismo en Dallas. Mulder se extra más menos a cuando el extra más menos o se mueve hacia copyright tele sin amenazarlo. Mulder, ¿cómo es eso? Kurzweil de pie aguantando el tirene mientras las bombas explotan. Kurzweil disfruta de una peque más menos a risa sobre esto. Mulder, ¿te conozco? Kurzweil, no. He estado observando tu carrera durante un buen tiempo. Cuando era solo un joven agente prometedor, antes de que... Mulder, mira fijamente a este hombre mientras termina, subí copyright mdose la cremallera. Mulder, ¿me sigues hasta Aku, por alguna racene? Kurzweil, lo hice. Kurzweil se desabrocha los pantalones ahora. Hay un momento. Uno de esos momentos sin modos en los que Mulder no es seguro de lo que va a pasar. Pero Kurzweil también copyright en ese estorinando. Arrastrándose hasta la pared, Mulder toma esto como una oportunidad para regresar al bar. Pero Kurzweil lo saluda de nuevo. Kurzweil me llamo Kurzweil. Doctor. Alvin Kurzweil. Mulder's copyright el nombre. ¿Por Cucopyright? Kurzweil viejo amigo de tu padre. Kurzweil sigue orinando. Sabe que esto ya en la atención de Mulder. Kurzweil de vuelta en el departamento de estado. Cero ramos lo que podramos llamar compa más menos eros de viaje, pero su desencanto durmese que el mo. Pausa, nunca cree, en el proyecto. Mulder mira fijamente a Kurzweil ahora. Se est jugando con copyright tele. Se vuelve, abre la puerta del bar. A medida que Kurzweil se vuelve un poco mese fuerte. Kurzweil, oh, vamos. No finja que no sabe sobre el proyecto. Tu padre murió por eso. Tu hermana fue secuestrada por eso. Kurzweil termina la llamada de la naturaleza. Cremalleras. Se dirige tras Mulder. Cortará. En TDC de escala reducida bar, Noche Mulder viene por a 13. Kurzweil moví copyright en 12 para alcanzarlo. Y lo hace, en el perchero. El lugar prácticamente se ha vaciado, pa' excepción de la camarera y algo de ayuda. Mulder, ¿cómo me encontraste? Kurzweil te o dobe ni la cu, una y otra vez. Supuse que necesitarás un poco de bebida esta noche. Mulder, ¿eres reportero? Kurzweil soy un copyright dico, pero creo que lo mención copyright. Obgin. Mulder, ¿quí copyright en ETMV? Kurzweil vine por mi cuenta. Despudo copyright ese de leer sobre el atentado en Dias. Mulder, bueno, si tiene algo que decirme, tiene el tiempo que me toma para llamar un taxi, Mulder comienza a salir por la puerta, pero Kurzweil lo agarra del brazo. Kurzweil le van a culpar a Dias, agente Mulder. Pero no haba nada que pudieras haber hecho. Nadie podrá haber hecho nada para evitar que estallara esa bomba. Porque la verdad es algo que nunca hubieras adivinado. Nunca haber predicho. Mulder se aleja de Kurzweil, pero Kurzweil lo persigue para. Ext. Barra de escala exterior de la calle, noche la calle es vacá, la hora es tarde. Mulder se acerca a la acera. Mulder y Q copyright es eso? Bolsa Kurzweil Darius Michaud nunca intentó ni tuvo la intención de desactivar la bomba. Mulder, incredulidad re rica, simplemente lo dejé explotar. Kurzweil cuál es la pregunta que nadie hace? Por Q copyright ese edificio? Por Q copyright no el edificio federal? Mulder el edificio federal estaba demasiado bien vigilado. Kurzweil no. Pusieron la bomba en el edificio de enfrente porque estén a oficinas federales. La agencia federal para el manejo de emergencias TNAH, una oficina de cuarentena copyright dica provisional. Que es donde se encontraron los cuerpos. Pero esa es la cosa, Mulder le van la mano para avisar que viene un taxi. Est detení copyright mdose cuando Mulder se baja de la acera, alejándose de Kurzweil. Kurzweil, lo que no sabas. Que nunca se te ocurrirá comprobar. Mulder abrí la puerta del taxi y se volvía hacia Kurzweil. Kurzweil esas personas ya estaban muertas. Mulder antes de que explotara la bomba? Kurzweil eso es lo que estoy diciendo. Mulder mira a Kurzweil por un momento. Mulder Michaud era un veterano de 20 y DS a más menos os de la oficina, Kurzweil Michaud era un patriota. Los hombres a los que es leal conocen rayas. Volaron ese edificio para ocultar algo. Tal vez algo que ni siquiera ellos pudieron predecir. Mulder estese diciendo que destruyeron un edificio entero para esconder los cuerpos de tres bomberos. Kurzweil y un ni más menos o peque más menos o... Mulder se sube al taxi, cierra la puerta. Baja la ventana. Mulder creo que estese lleno de mierda. Kurzweil usted... Kurzweil golpea la parte superior del techo y se aleja del auto. Mientras el taxi despega. Nos quedamos con Kurzweil, viendo alejarse el taxi de Mulder. Nota. Esto también Copyright N debe cubrirse desde el interior de la cabina con Mulder, para representar la escena con Copyright L. Corte A. En T. El dormitorio de la agente Scully, noche Scully está en la cama, despierta. Mirando al techo. Cuando ella reacciona a un golpe a su puerta. Cortará. En T. Apartamento de Scully, cierre nocturno en la puerta principal. Scully se asoma por la mirilla. Luego quita la cadena de seguridad, abriendo la puerta. Mulder, extra más menos a mente intenso, ¿te despierto? Scully no. Mulder por Cutopyright no. Son las tres de la mamas menos sana. Scully siente una bocanada de su aliento. Mientras pasa junto a ella hacia el apartamento. Irradiando una especie de intensidad manacá. Scully esté se borracho, Mulder. Mulder lo estaba hasta hace una hora. Scully eso fue antes o de Cutopyrightese de que tuviste la idea de venir a Q. Mulder la mira con curiosidad. Mulder Cutopyright estese insinuando, Scully. Scully, frunciendo el C más menos o, pens Cutopyright que te habas emborrachado y decidiste venir a Q, para disuadirme de dejarlo. Mulder es eso lo que quiere que haga. Scully duda. El tiempo suficiente para indicar su propio coracene vacilante. Scully vete a casa, Mulder. Ya es tarde. Mulder vestete, Scully. Scully y Mulder, ¿qué estás haciendo? Mulder solo vestete. Te lo explicaré. Cutopyright por el camino. Cortará. Ext. Planilla de Texas, noche la luna se eleva sobre el horizonte, atrap Cutopyrightese de la distancia curvilmea de interminables matorrales y artemisas. Cuando los objetos voladores se cruzan entre Cutopyrightele y nosotros, sus formas no se pueden identificar en las crecientes olas de calor de la Tierra. Pero avanzan hacia nosotros, siluetas en el fondo de la luna. Se mueven en silencio, su tama más menos o aumenta a medida que se acercan. Y luego los homos, momentos antes de que lleguen a nuestra posición, elicteros no marcados justo sobre nuestras cabezas. Abrazando el suelo mientras atraviesan la oscura noche de Texas. En T. Elicteros negros sin marcar, noche volando a una altura peligrosamente baja sobre el paisaje nocturno casi montono. Dirigió Cuttyndose a algo que vemos adelante en la distancia. Lo que parece una gran cápula brillante rodeada por las luces de un rea residencial que ya hemos visto, en el borde de la expansión suburbana de Gallas. Cortará. Ext. Pequeo campo de tierra, centro de Texas, noche el campo donde los ni más menos osaban estado cavando se ha transformado en una especie de lugar de trabajo. Una gran carpa blanca con domo ha sido erigida sobre casi todo el terreno, rodeada por los camiones de carga que vimos antes, y mese furgonetas y camiones sin identificaciones. Hay hombres con uniforme negro mobicopy ride 2600 ficos con trajes protectores contra materiales peligrosos. Como los gastos generales del banco elicteros negros no marcados. Entrando para aterrizar en el brillo emitido por las tiendas. Lagmara se mueve hacia uno de los elicteros cuando aterriza suavemente y su puerta negra se abre. Un hombre sale y, cuando Lagmara le enfoca la cara, lo reconocemos como el fumador de cigarrillos. La figura que hemos llegado a conocer como un asesino y un modelo de intercopyright de ese propio y a moralidad modernos. Uno de los protagonistas centrales de la conspiraciene para ocultar la verdad al pueblo estadounidense sobre la existencia de vida extraterrestre. Algo conocido solo como el proyecto. Sale de debajo de la utilera que zumba, lo suficiente como para sacar una llama de su encendedor y encender un cigarrillo. Como nosotros. Cortará. En T. Gran carpa blanca, noche, continuó un científico con un traje de protección y contra materiales peligrosos se mueve a trapcopyrightese del laberinto de tubos de plástico transparente que divide las reas de trabajo dentro de la tienda. Reas donde los científicos estén trabajando en mesas haciendo lo que parece ser algún tipo de trabajo arqueológico de alta tecnologa. Es una colmena de actividad en el interior, mientras el científico nos lleva meses allá de las unidades de refrigeración al hoyo de tierra a donde el Dr. Bronschweig, lo conocimos antes, saliendo de un elictero de evacuación en copyright indica que aterriz cuando se erige la ciudad de tiendas de campanas menos a, aparece del agujero de tierra, que es la racene de toda esta emociene. Saliendo una escotilla transparente que ha sido dice más menos hada para cubrir el agujero. Vidente. El hombre que fuma cigarrillos ahora se visti. Bronschweig se le acerca. Hombre que fuma cigarrillos tienes algo que mostrarme. Dr. Bronschweig, excitación nerviosa, ss. Cortará. En T. Cueva de hielo, continuó lo que originalmente establecimos como helado, y lo que luego se convirtió en el campo descongelado de Texas donde los ni más menos os descubrieron el crumeo humano, se ha convertido en su estado anterior de hielo. Gracias a dos grandes respiraderos que Dr. Bronschweig está apuntando a. Dr. Bronschweig hicimos que la atmósfera volviera a congelarse para controlar el desarrollo, que no se parece a nada que hayamos visto antes. Hombre que fuma cigarrillos provocado por Cucopirait. Dr. Bronschweig calor, creo. La invasión es coincidente de un anfitriene, el bombero y un entorno que elega su temperatura corporal psica por encima de los 98.6. Pasan a una sección de la cueva que ha sido cubierta con mese pléstico, las luces del interior emiten una luz azul fra, pasan por dos equipos de perforación deportiles que se han erigido, sus bombas se mueven hacia arriba y hacia abajo como caballitos de balanquene. Bronschweig aparta el pléstico y revela a un hombre acostado en una camilla envuelto en pléstico. Es conectado a varias y diversas mquinas que monitorean sus hemas menos sales de vida. Su piel se ha vuelto casi translicida, las venas y los capilares ahora son claramente visibles, al igual que su pulso. Los latidos de su coracene en van sangre y energavitales atrapcopirait ese de su cuerpo. Hombre que fuma cigarrillos este hombre todavía es vivo. Dr. Bronschweig copia étnica y biológicamente, aunque nunca se recuperar. El CSM es sacudiendo la cabeza con asombro nervioso e inquieto. Hombre que fuma cigarrillos no puede ser esto. Dr. Bronschweig el organismo en desarrollo es utilizando su energavital, digiriendo huesos y tejidos. Acabamos de ralentizar el proceso. Bronschweig redirige una luz para que brille con fuerza en la cara del hombre y... Entonces lo vemos. Movimiento. De cerca en la cara del hombre aunque los ojos del hombre y a n parparean ocasionalmente, en realidad podemos ver atrapcopirait ese de su tejido y los huesos de su cruneo para ver que algo está viviendo dentro de cero l. Angular en CSM y Bronschweig la mente del fumador de cigarrillos es trabajando intensamente en todas las posibilidades y consecuencias. Dr. Bronschweig quieres que destruya este tambicopirait n? Antes de que se geste? Hombre que fuma cigarrillos no. No, tenemos que probar nuestra vacuna en copyright l. Dr. Bronschweig si no tiene copyright chito? Hombre que fuma cigarrillos sin copyright relo. Como los otros. Dr. Bronschweig la familia de este hombre que herbe el cuerpo enterrado. Hombre que fuma cigarrillos diles que estaba tratando de salvar la vida del ni mas menos hoy que murió heroicamente como los otros bomberos. Dr. Bronschweig de Q copyright? Hombre que fuma cigarrillos parecán creer nuestra historia sobre el virus ANTA. Se asegurar de que las familias sean atendidas financieramente, junto con una donaciene considerable a la comunidad. Pausa, tal vez un peque mas menos o monumento en la carretera. Observa la salida del CSM y luego vuelve el bombero postrado. Cerrar en bombero postrado hay mes movimiento dentro de su cuerpo. Dentro de su pecho y cuello, como si la criatura que se gestaba dentro continuara estirndose y creciendo. De modo que ahora podemos ver uno de sus ojos negros mirando a trap copyright ese de la carne clara del bombero. Un ojo que nos parpadea. Como nosotros. Cortará. En T Hospital Naval de Bethesda, Noche Mulder y Skulli aparecen al final de un largo pasillo. Moby Copyright Mdose hacia la mara donde un joven guardia naval se sienta en FG como aparece una leyenda, para establecer. Mulder y Skulli recorriendo la larga distancia hasta el puesto de la guardia. Donde la guardia los mira con escrutinio militar. DNI de la guardia naval joven y piso que esté se visitando. Ambos muestran sus identificaciones del FBI. Mulder vamos a la morgue. Joven guardia naval esa zona está actualmente fuera del alcance de cualquier persona que no sea personal copyright dico autorizado. Mulder a las ordenes de que copyright n. Guardia naval joven general Mkadi es. Mulder no pierde el ritmo. Mulder el general Mkadi es quien solicite que vine copyright ramos a Q. Nos despertaron a las 3 de la mamas menos Ana y nos dijeron que bajerramos de inmediato. Guardia naval joven no es copyright nada de eso. Mulder bueno, llame al general Mkadi. Guardia naval joven no tengo sun mero. Mulder pueden conectarte a trap copyright ese de la centralita. El guardia es nervioso por esto, mirando su reloj. Coge el telcopyright fono y revisa un gran directorio. Mulder oye. No tenemos tiempo para perder el tiempo viendo como demuestras tu ignorancia en la cadena de mando. La orden vino directamente del general Mkadi. Llamarlo. Llevaremos a cabo nuestro negocio mientras confirma la autorizacione. Mulder ya es dirigiendo a Skulli y Mese al de la guardia naval, que tentativamente vuelve a contestar el telcopyright fono. Joven guardia naval, a sus espaldas, por que copyright no se adelantan y les confirmo la autorizacione. Mulder gracias. Lder es Mulder y Skulli, en movimiento, han logrado una estafa. Mulder por que copyright una morgue de repente es fuera de los límites por orden de un general. Cortara. En T. Hospital naval de Bethesda, congelador de la morgue, altura de la mesa de seguimiento nocturno atrap copyright ese de camillas donde yacen cuerpos envueltos en svanas blancas. Mulder a aterrizando en Skulli. De pie junto a Mulder, que es deshaciendo la peculiar costura fibrosa de la asbana utilizada para asegurar los cuerpos. Skulli este es uno de los bomberos que murió en Dallas. Mulder se guene esta etiqueta. Skulli y ustedes buscando. Skulli, puedo dejartelo sin siquiera mirarlo. Fuera de la mirada de Mulder, insuficiencia órnica concluyente debido a la exposición aproximada a la fuente y los desechos voladores. Skulli saca un informe de la autopsia que se coloque en la camilla debajo del cuerpo del calver envuelto en una asbana. Skulli este cuerpo ya ha sido autopsiado, Mulder. Se nota por la forma en que ha sido envuelto y vestido. Sin inmutarse, Mulder trabaja para quitar la asbana. Lo primero que notamos es que Todaba está en su uniforme de bombero. Su rostro nos resulta familiar, no porque lo conozcamos, sino por la translucidez de la piel que vimos en el otro bombero. También copida y tiene notaremos que le falta un brazo, una pierna y gran parte de su torso. Mulder se ajusta esto a la descripción que acabas de leerme, Skulli. Skulli se acerca, reaccionando a lo que ve. Skulli Dios no. El tejido de este hombre, Skulli se quita arpidamente un par de guantes del tex y los estira para palpar el tejido del hombre. Mulder es como gelatina. Skulli hay alguien tipo de falla celular. Es completamente edematoso. Palpa la piel esponjosa de la cara y el cuello del hombre. Desabrochándose el uniforme ahora, viendo. Skulli no se ha realizado ninguna autopsia. Acu, no hay una incisione en I. Sin examen interno. Mulder me esté sediciendo que la causa de la muerte en el informe es falsa. Que este hombre no muri por una explosione, o por escombros voladores. Skulli no es copida y cu copida y mata a este hombre. No estoy seguro de si alguien me se podrá reclamar ninguno de los dos. La reaccione de Oz Mulder a esto. Cortará. En T morgue, laboratorio de patología, noche, minutos después 0S la camilla con el bombero es empujada a trapcopida y tese de un par de puertas batientes hacia el laboratorio a oscuras. Skulli enciende las luces y observa la gigantesca instalacione. Skulli, empujindolo, sabás que este hombre no murió en el sitio de la bomba antes de que lleguemos a Q. Mulder me lo ha bandicho. Skulli esté sediciendo que el bombardeo fue un encubrimiento. ¿De qué? Mulder nos copyright. Pero tengo la corazonada de que lo que vas a encontrar a Q, no es algo que se pueda categorizar o referenciar fcimente. Skulli y Mulder, esto va a tomar alguien de tiempo, y alguien se va a dar cuenta muy pronto de que se supone que ni siquiera debemos estar a Q. Pausa, estoy en grave violacione de la copyright ticam copyright dica. Mulder nos culpan por estas muertes. Skulli, quiero saber de Q copyright murió este hombre. No. Skulli mira fijamente a Mulder, luego vuelve a mirar el cuerpo. ¿No puede negarse? Dada la finalidad y el atractivo personal de la solicitud. De Sput copyright ese de un momento de vacilacione, se vuelve hacia el cuerpo y hacia la bandeja de herramientas cercana. Resignado, si no resuelto. Cortará. Ext. Washington D.C. Noche una leyenda aparece. Washington D.C. Hírculo de DuPont. 4 a.m. La calle es bastante vaca, excepto por un camione de basura que recoge las pilas de bolsas de basura verdes que se encuentran en las aceras. Luego un taxi sale de una calle principal, movi cerondose hacia nosotros. En T. Washington D.C. Calle, taxis, noche sobre Mulder a la calle. Donde el taxi avanza hacia un lugar donde dos patrulleros del departamento de Policá de Arlington estén detenidos junto a la acera. Mulder revisa la dirección que ha anotado. Mulder, al taxista, creo que esto es todo. Ext. Calle lateral, noche el taxi se detiene y Mulder sale, comenzando a subir los escalones de un paseo donde la puerta está abierta. En T. Apartamento de Curetsuil, noche hay oficiales uniformados adentro, y un detective. Mulder entra a una oficina. Cuatro pares de ojos le echan un vistazo. El detective acerondose a Copyright L. Mulder es este el doctor. La residencia de Curetsuil. Detective, suspicazmente, ¿tienes alguien e tipo de negocio con Copyright L? Mulder lo estoy buscando. Detective buscarlo para Q Copyright. Mulder saca su identificación e, se la muestra al detective. Detective, a sus compamas menos eros, los federales también Copyright L lo estén buscando. Se vuelve hacia Mulder, muy buen negocio que tiene, ¿eh? ¿Mulder Q Copyright es eso? Detective vendiendo fotos de ni más menos os peque más menos os desnudos en su computadora. Mulder asiente, aunque esto es una novedad para Copyright L. Se acerca un poco Mese y se da cuenta de un estante lleno de libros. Todos sus lomos tienen el nombre del autor escrito en grande. Dr. Alvin Kurzweil. Mulder toma uno de estos libros, con el culo. Los cuatro jinetes de la conspiración y de dominación global. Texto generado por Textos en Spamas menos Sol